Estamos llevando a cabo la tercera feria del empleo en la universidad. Para los que deciden entrar al campo laboral, esta es una muy buena oportunidad para conocer qué perfiles o qué cosas necesitamos para aplicar a ciertos trabajos que nos puedan interesar. Es como un puente entre nosotros que acabamos de regresar y no tenemos tanta experiencia en el ramo y las empresas que necesitan y nos ayudan bastante, bueno, nos facilitan la oportunidad de encontrar un trabajo. Me parece una gran oportunidad que nos brinda la universidad para relacionarnos con las empresas, sobre todo en la parte del emprendimiento que es lo que a mí me interesa más. Es una gran oportunidad tanto para los egresados como para nosotros. Crear esta vinculación, nosotros como empresas requerimos gente que quiera trabajar y que tenga mucha actitud. Obviamente muchas veces los egresados piensan que no tienen oportunidad, pero oportunidades existen y a nosotros nos interesa que formen parte de nuestro equipo de trabajo. Esta vinculación nos permite a nosotros ser el puente como actividad, ser el puente entre esos talentos que están en los muchachos que van regresando de la UABC, que son bastantes, bastantes muchachos, pero también bastante el talento que tienen en las distintas ramas. Y nosotros que estamos identificando, les decía, ese talento que requieren los empresarios. Yo quiero reiterar la felicitación, el agradecimiento al campus por esta oportunidad que se da de crear esta expo empleo y seguramente cada día los jóvenes se incorporarán más y más al trabajo hasta que llegue un día que prácticamente el 100% de nuestros egresados se incorpore en actividades relacionadas con su trabajo. Muchas felicidades, éxito y enhorabuena.